Pinipon, camon, camon, hospital de mascotas Pinipon Con veterinaria, en la sala interactiva de chequeo Veo, veo, para cada paciente una cura Camon, camon, pinipon, si se arrastra un hueso le pones un yeso Tu mascota tiene que cuidar su peso Para ser una super veterinaria, hospital de mascotas Camon, camon, pinipon